¡Suscríbete al canal! 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 pagaba San Lorenzo? ¿Cómo? Las pagaba... ¿Y sí, vos qué te pensás, que los jugadores que iban a San Lorenzo lo pagaba él? No, 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 no entiendo por qué San Lorenzo pagaba las figuras internacionales bailando. No, 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 yo te estoy poniendo ejemplos de la vida de Tinelli. Ah, ok. Viste que Tinelli trajo jugadores, ¿viste? Trajo jugadores a San Lorenzo y lo pagaba San Lorenzo. Exactamente. O sea, el sueldo de Alessandro, que San Lorenzo lo sigue pagando hasta hoy, supongo. No lo pagaba a Tinelli. No lo pagaba a Tinelli, va a San Lorenzo. Entiendo. Él lo que hacía era negocio, compraba jugadores que después los vendía él. Ah. No estamos hablando de perder. No, 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 no. Perder no. Bueno, pero el peor arranque es lo bailando de Tinelli. Quiero hablar con Santiago Marino, que es director de la maestría en industrias culturales de la Universidad de Quilmes. Ah, la mierda. ¿Estará contento con que baje el rating de Tinelli o no? O no le importará. O seré yo solo el que estoy contento. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Flavio te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien por acá. A ver, ¿podés analizarlo desde un lugar que no tenga que ver con la más fácil de caer en? Y bueno, bajó el encendido, por lo tanto baja el rating de Tinelli. ¿Hay otro espacio para analizar dentro de este nuevo fenómeno, que es que la gente mira menos? No, no, mira. ¿Mira menos a Tinelli? Sí, es, como decimos los de las universidades, es más complejo que una sola razón por la cual Tinelli tiene el peor arranque de su historia y que tiene que ver, por un lado, con el funcionamiento del mercado de la TV abierta. Muchos se apuran a matar a la televisión, como que ya no se mira más. Yo no soy de esos, pero sí creo que ha cambiado la forma de mirar televisión, porque por un lado no hay más programas con 30, 35 puntos de rating, salvo ocasiones muy especiales. Este es el año mundial y tuvimos ahí, en esa instancia, por ejemplo, esos niveles de rating. Pero esa caída, por ejemplo, convive con números extraordinarios que hacen señales de cable en momentos muy particulares. El jueves que subió tanto el dólar, C5N casi que llegaba a los 9 puntos y estaban los programas de esa franja, terceros entre los más vistos de toda la televisión y para ver eso tenés que pagar cable. Es cierto que en Argentina la mayoría de los hogares paga cable para ver tele. O el fin de semana con el huracán y un enviado especial, muchas personas miran una señal que, ya te digo, televisa una tormenta y entonces se convive la caída del encendido con el desplazamiento de las audiencias hacia otros contenidos o bien hacia otra forma de mirar audiovisual. La televisión abierta antes era casi la única oferta y Nelly hace 20 años que está en la televisión, incluso tal vez un poco más. Y hoy eso convive con los consumos en internet, los dispositivos móviles que te permiten hacer otra cosa, además de mirar tele, estar en internet, incluso mirar audiovisual, pero por internet. Santiago, puede ser que... Perdóname, Pablito, porque me pongo a pensar en otra cosa que hay que ver si lo miden. Está bien, a Tinelli lo miraron, no sé, 9 puntos de rating, 10 puntos de rating, más las réplicas que se generan por YouTube, más las réplicas que tienen los demás canales, porque sabemos muy bien que Tinelli tiene un monopolio total. En Canal 13 hay programas que son el show del show, es como el bip del bip, ¿viste? Llega un momento que estás tinellizado, decís guarda a ver si apago la tele y me pierdo de saber qué está pasando en este momento en el Tinelli Show. También eso hay que ver si no cuenta. Antes los programas no eran así. Antes vos te sentabas y veías a Tinelli y si no lo veías ahí, no lo veías más. Hasta la próxima no lo veías más. Capaz que no es que la gente consume menos Tinelli, capaz que la gente lo consume distinto ahora. A su tiempo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, uno de los primeros que se dio cuenta de eso fue Tinelli, que cuando vio que no podía más atar a las figuras que contrataba para prohibirles que fueran a otros programas como intrusos, lo que hizo fue producir programas como intrusos para que también sus propias producciones vivan de su propio show. Pero tampoco es que cuando regresa Tinelli, este año lo hizo muy tarde, eso también habría que evaluarlo, ¿no? Es muy raro que un programa así empiece en septiembre de su temporada, más allá de que este fue un año mundial, etc. Pero cuando vuelve esa oferta, tampoco es que crece tanto el rating de esos programas incluso, ¿no? Sean producidos o no por Tinelli. Yo creo que hay una combinación de otras formas de ver audiovisual, cansancio con el producto, finalmente el bailando por un sueño es un producto que hace mucho tiempo que está y que también se puede consumir con otra lógica, ¿no? Porque si vos querés ver a Jimena Barón bailando o a quien sea, ya no te tenés que tragar todo el programa esperando que la pongan a la hora, sino que te lo ves por YouTube al otro día o los portales de noticias ponen el video y al final no es que no viste Tinelli, sino que el modelo de negocio cambió porque cambió la forma de mirar audiovisual en términos integrales. Pero yo no diría que hay una nueva forma que se impone a lo viejo porque si no, tampoco iría más nadie al cine, por ejemplo. Y sin embargo todavía muchos millones de personas se desplazan físicamente para ir al cine todos los años en Argentina. Santiago, mencionabas el tema del dólar de unos días atrás y ahora uno ve las pantallas de la tele con el procesamiento de Cristina, un tema de este momento. Digo, la televisión y los medios están enfocados mucho en el vivo, vinculado a la noticia. ¿Tenemos los argentinos como consumidores una predilección por este tipo de contenidos? Digo, hay muchas cadenas de noticias que transmiten 24 horas. Sí, hay una cosa interesante que es la necesidad del vivo, del contacto directo, porque el contenido que vos no necesitas ver en vivo lo ves cuando vos querés. Y entonces eso cambia también los números de rating. Lo podés ver por cualquier plataforma, incluso no solo por YouTube, digamos. Puedes verlo si tenés algún paquete digital de algún cable, ese cable tiene un sistema para que accedas a ese contenido después. Entonces, las fórmulas son esas, las de atraer al vivo. Es más barato, en parte, hacer tele con versión de paneles, que en general son todos en vivo. Y ahí tenés a los panelistas con el teléfono en la mano, supuestamente porque reciben todo el tiempo información, etc. Apelan a ese contacto de estoy contándote lo que pasa ahora. Entonces, es una combinación económica. Es muy caro producir tele y esos tipos de programas son más baratos. Tecnológica, hay nuevas formas de ver contenidos. Y también sociocultural. Hemos incorporado un montón de prácticas nuevas a nuestra vida cotidiana. Y lo único que no podemos multiplicar es el tiempo que tenemos. Nosotros miramos televisión, o leemos páginas web, o escuchamos la radio. Algunos lo podemos hacer mientras trabajamos, pero no podemos multiplicar la cantidad de tiempo que tenemos para hacerlo. Y eso es lo que entra en crisis. Entonces, si vos te creces la oferta y no te puede hacer crecer la cantidad de tiempo, nada te lo puede hacer crecer, bueno... Se empezó a cortar, ¿eh? A ver... Ahí volviste, ahí volviste. Les decía esto, ¿no? Que es el problema que tienen los medios audiovisuales de lo finito que es el tiempo que tienen las audiencias. Y cuando hay un tema muy relevante, un partido de fútbol del Mundial, si el dólar se fue a 40, o si procesan a Cristina, miramos los contenidos que nos ofrecen en vivo. Y cuando quiero mirar lo que me interesa, si no es necesario que sea en vivo, y lo miro cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas, cuando terminé de cenar, cuando el dispositivo me lo permite, porque además ahora de dormir, de trabajar y de informarnos, tenemos que estar al tanto en el grupo de WhatsApp, tuitear, poner cosas en Instagram, en Facebook, hay mucha competencia. Y además es muy probable que te manden que sea el mismo video por WhatsApp, tu mamá, tu amigo, o la mamá de un amigo y demás. Sí, exactamente. Fíjate que en ese sentido es más lo que la tele se nutre de las redes sociales que lo que las redes sociales se nutren de la tele, ¿no? Los noticieros, por ejemplo, incluyen un montón de la noticia del perrito que baila en Japón porque es viral y se convirtió en relevante en Twitter. Efectivamente, como decía, hay nuevas formas de que algunos temas o algunas cuestiones interesantes se metan en la agenda de la tele y ya no pasa solo al revés, como era antes, que la tele se nutricionaba, aquello de lo que hablás con tus amigos en el bar, en el ascensor, en la oficina. Igual, Santiago, el año pasado también existían todos estos tipos de plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, para reproducir lo que pasaba en el programa de Tinelli y no había esta caída en el Reigny. Estábamos diciendo que estaba el promedio de 17 puntos y hoy estamos en 9 puntos que tuvo el viernes. No, 17 fue el promedio anual. Exactamente. No es lo mismo que el promedio de, no sé, de un mes, no sé. Que es alto. El promedio anual fue 17.8, que es una locura. Altísimo. Es un montón. O sea, sepan que hay programas de televisión que gastan fortuna y miden dos puntos. Sí. Dos puntos. Pero ahí también, digamos, la caída que tiene la tele este año en general es tan pronunciada como la que tiene Tinelli y el año pasado tenía esos niveles que permitían que Tinelli hiciera esos números. Pero lo que crece, mientras la tele no decrece tanto, yo acordaría con voz. Lo que crece mucho es el acceso a Internet. Todavía queda mucha porción de la población en Argentina que no accede a teléfonos móviles con Internet y va creciendo poco a poco. Entonces, en ese sentido es que es fácil y es esperable que cada vez más sean las personas que dejan de mirar tele o de mirarlo de forma tradicional porque ahora acceden a nuevas prácticas. WhatsApp, Twitter, Snapchat, etc. ¿Sabés que hay algo que me parece que está bueno para poder charlar? ¿Cómo, ya que vos sos director de la maestría en industrias culturales en la Universidad de Quilmes, estamos hablando con Santiago Marino, que es el nuevo canal que tiene, la nueva posibilidad que tiene aquel que estudia comunicación, periodismo, chamale como vos quieras o distintas ramas que tienen que ver con esto, hasta marketing, hasta publicidad, el nuevo canal que signifique la manera que tienen de poder ganar guita y de empezar. Porque yo siempre estuve muy enojado con las escuelas de periodismo que te formaban para que vos seas, seguramente en la universidad también en parte debe pasar, o en algunas universidades, o depende la carrera o depende qué profesor la dicta también, te forman para que vos seas el último eslabón o te forman para que vos, en las escuelas de periodismo pasa mucho, para que vos te termines la carrera y solamente esperes a que te convoquen de un programa o mandes currículum y de repente te llame niembro a que estés en la mesa con él y hable de cómo subió Pavón. Y eso no pasa, o sea, nadie llega de esa forma. Y lo que yo planteaba es que te tienen que dar más herramientas para que vos puedas emprender tu propio camino. Yo lo decía esto hace 10 años atrás cuando empecé a estudiar periodismo deportivo porque me di cuenta que yo, consiguiendo publicidades, me garpaba mi espacio, ganaba más guita, no lo digo de manera despectiva ni mucho menos que muchos de los colegas que laburaban en radios grosas y me garpaba mi espacio y tenía la libertad de poder decir lo que quería, ganaba mi guita, no tenía jefe, hacía crecer un emprendimiento propio con lo hermoso que es eso. Y eso no me lo explicó nadie. De pedo me di cuenta que lo podía hacer porque siempre tuve en mí ese arte de lo comercial, ¿viste? De querer ganarme el mango, podría haber laburado otra cosa. Y no te lo explican. Hoy hay una gran oportunidad dentro de las redes sociales, porque la gente consume. Pero ¿sabés qué no encuentro todavía, Santiago? No hay una manera de controlar, no hay un precio estable, no hay un... Es como que se vende así nomás. Bueno, y uno una historia te la cobra 4.000 y otro te la cobra 35. Y no hay algo estable. Como que todavía no se dio cuenta el mercado de lo que significa todo lo que consumimos en las redes. Sí, bueno, ahí trato de responderte rápidamente como dos partes de tu pregunta. Dale, sí, sí, sí. Por un lado es cierto que las universidades no formaban en esa lógica. Pero mira, no es por hablar bien de la maestría en la que yo trabajo, porque de hecho no la creé yo. Pero la maestría en la que yo trabajo este año cumple 10 años. O sea, hace 10 años que en Argentina hay un posgrado que piensa en estos términos, industrias culturales. Antes en la universidad estaba mal visto pensar en el negocio de la tele. Yo también estudié en 97 comunicación en la UBA y era como, bueno, yo quiero ser periodista para salvar el mundo y la libertad de expresión, lo cual puede estar bien y sucede todavía. Pero era como mala palabra pensar en el mercado de los medios. Bueno, a ver en Argentina hace 10 años que tenés un estudio posgrado y hay otros, no somos los únicos, ni siquiera los mejores, que piensan eso, ¿no? El mercado. Pero por otro lado, el problema está en que eso que vos decís de que no hay control, de que las empresas, incluso los profesionales, no saben cuánto cobrar y qué sería cobrar bien un producto de este tipo. Lo que sucede es que hay mucha incertidumbre ahí. Porque vos fíjate que por un lado tenés el sistema viejo que no termina de morir, que es el sistema de vender publicidades, la televisión. ¿Quién le vende qué a quién en la tele? Bueno, el canal le vende una programación a sus audiencias y le vende espacios publicitarios y audiencias a los anunciantes. Ese modelo convirtió a Tinelli en lo que fue, un señor muy rico que se transformó en un empresario y que generó contenidos en otras instancias y que hasta fue, como vos decías, el mandamás de un equipo de fútbol en la Argentina. Pero ese modelo ya no sirve más. O sea, no es que no sirva más porque hay muchas personas trabajando en su empresa, etcétera, pero parece empezar a estar terminándose, ¿cierto? El modelo ese tradicional que permitía que alguien... No habrá otro Tinelli ahora, en el futuro. Y lo que no pasa es que se consolide un nuevo sistema. ¿Cuál es la forma nueva? Si eso viejo está empezando a morir. Bueno, vos decís, una iniciativa como la que ustedes han tenido, la que una persona que se hace muy conocida genera sus espacios, puede comprar el espacio en un medio y comercializar las publicidades o crear su propio canal en YouTube, en Instagram, etcétera. Ahora, los casos exitosos son más bien pocos todavía, pero no solo porque, o no solamente porque nadie lo puede explotar bien, sino porque los que no saben qué hacer tampoco son los anunciantes. ¿Dónde la pongo? En la cuenta de Instagram de alguien que tiene dos millones de seguidores o en un canal de tele al que todavía, mal que mal, un millón y medio de personas lo ponen a la misma hora. No hay un modelo negocio sostenido en el tiempo, novedoso, que reemplace a lo viejo que parece empezar a tener problemas de financiamiento. Ahora, pero fíjate que hay un... Ya que estamos hablando del negocio de la tele, hoy en día unos pibitos, creo que se llaman Viral, dicen, vayan a comer hamburguesas a tal lado y te van, te va la gente a comer las hamburguesas. Y esto te lo digo porque es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, y Tinelli dice, compren esta computadora y ya la gente no va a comprar esa computadora. Sin embargo, esos pibes todavía no pueden monetizar de la manera que lo monetizó Tinelli, el me como el alfajor Jorjito cuando todo... Hay como todavía hay un espacio que todavía las marcas o no se dieron cuenta o les conviene perretizarlo también, seguir arpando poco porque todavía no, no, no. O antes estaba magnificado o hoy está desprestigiado lo que genera un instagramero. Bueno, hay como, de nuevo, una combinación de factores. Me parece que por un lado está muy claro y vos lo decís mejor que yo, digamos. ¿Cuánto le cuesta a alguien monetizar efectivamente un proyecto? De hecho, cuando vos haces la lista, ¿quién se lleva la torta de publicidad efectivamente en internet? Y el 70% se la llevan Google y Facebook, no el instagramer de 2 millones de seguidores que vende hamburguesas. Ese se lleva una porcioncita que le alcanzará, además debe pegar un buen contrato con ropa, etcétera. Pero la torta grande, el pedazo de torta más grande se lo llevan las plataformas, Google y Facebook. Y es un problema de los medios también ese, de los medios tradicionales. Claro, eso ha puesto en crisis a los medios tradicionales y si vos observás su lógica, están como en una especie de guerra. No sé, los medios de ADEPA, la Asociación de Diarios Argentinos, están en una guerra contra Google y Facebook porque entienden que ahí hay un problema grande y ahora sí le piden a papá Estado que establezca una regulación porque estos capitalistas extranjeros se le van a quedar con toda la torta. Por otro lado, lo que también se ha vituperado o ha perdido prestigio es lo que dicen los medios en general. No digo las firmas emblemáticas, los periodistas. Porque los periodistas tienen a sus seguidores, la gente en general escucha lo que simpatiza, nadie mira la tele para enojarse o una porción pequeña del mercado. Uno lee el diario que le sienta bien, que le confirma lo que piensa, mira el canal que le sienta bien y le confirma lo que piensa. Por eso nunca hay que hacer lecturas tan simplistas como la que se hacía, por ejemplo, en el año 2011 en Argentina cuando vos tenías los diarios más vendidos, los canales de tele más vistos, muy en contra del gobierno y sin embargo el gobierno ganaba las elecciones con el 54% de los votos. Porque eso es lo que te enseña que en realidad las personas se comportan de un modo como audiencias y de otro modo como ciudadanos. A la hora de votar evalúa otras cosas. Bueno, no es lo mismo imagen positiva que intención de voto. Exactamente. Pero lo que ha entrado en crisis también es que antes si salía en la tele era verdad y hoy no es tan así. De hecho hay estudios hechos por universidades extranjeras, digamos, que no estarían involucradas en la grieta argentina, que demuestran que los argentinos cada vez le creen menos a los medios, insisto, no a las figuras de los periodistas, sino a la verdad que le daba, a la entidad de verdad que le daba. Sí, yo creo que en ese sentido es otra idea que yo sostengo desde mucho tiempo, que el público sabe mucho de televisión y mira lo que le parece que esté bien y está bien que no le crea, sin duda, y puede formar su propia opinión. Totalmente, pensamiento crítico total, obvio. Sí, absolutamente. Y fíjate que de hecho estamos hablando, ustedes me llaman para hablar de la crisis de la TV abierta y de Tinelli en su peor año, pero hay una telenovela en Telefea a la misma hora que con un contenido atractivo, interesante, ciertamente rupturista, está con buenos niveles de rating. Entonces no es que las personas no miran más televisión. Sí, por ahí estamos demandando otra cosa los televidentes. Claro, fíjate que esos pibes que solo se informan por Instagram o por Twitter no habían nacido o estaban naciendo cuando Tinelli ya era el señor que comía alfajores y ganaba mucho dinero por eso en la televisión hace 20 años. Qué rico los alfajores. Bueno, Santiago, querido, un placer a ver cuando te venís para el estudio y charlamos un poco más de la tele, de los medios, de las industrias culturales y en todos los aspectos, no solamente en este. ¿Dale? Dale, cuando quieran. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Santiago Marino, director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes aquí en Radio Latina.